Este lunes Hugo Chávez habría cumplido 60 años y en su ciudad natal, Sabaneta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó las celebraciones que duraron hasta la medianoche. El heredero político del fallecido expresidente ya había relatado que en abril de 2013, en plena campaña para la elección en la que triunfó, Chávez se le había aparecido en forma de pajarito. Las celebraciones comenzaron la noche del domingo con un acto público en el que Maduro le cantó simbólicamente el cumpleaños feliz y sopló las velas de un pastel.